Un incendio accidental en una gasolinera del municipio de Ocotlán Tototlán, dejó una persona herida por quemaduras. El accidente se dio cerca de las 6 y 30 de la tarde horas en la carretera ya mencionada a la altura de la empresa Nestlé, cerca de la comunidad Río de Ruiz. Testigos dijeron a las autoridades que el fuego se originó de forma accidental cuando un vehículo estaba cargando combustible. Las llamas se propagaron inmediatamente por toda la estación de servicio. Bomberos de Ocotlán, Tototlán, Zapotlán y de Estado trabajaron por varios minutos hasta que finalmente lograron sofocar el fuego. El incendio consumió dos vehículos que estaban en lugar y dejó una persona herida que fue trasladada por su medios a un hospital de la región para que recibiera atención médica. No dejes de leer Ciencia Finanza Social.